Muy buenos días, queridos hermanos. Hoy es jueves. El jueves pasado estuvimos meditando en el Salmo 55, hecha sobre el Señor tu carga y Él te sustentará. Hoy quiero haceros pensar en algo parecido, pero en Isaías capítulo 46 y el versículo 4. Allí leemos lo siguiente. Y hasta la vejez yo mismo y hasta las canas os soportaré yo. Yo hice, yo llevaré, yo soportaré y guardaré. La idea de soportaré no es el de el aguante cansino que a veces experimentamos cuando un niño se pone caprichoso y tenemos que tener paciencia con él. No, 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 no. Aquí la idea es de soportar, de aguantar, de tener fuerza para sostener a alguien. Y esto nos habla del cuidado de Dios. A lo largo de este capítulo 46 de Isaías hay dos grandes contrastes. Por un lado están los ídolos que han llegado a ser una carga pesada para los babilonios, un pueblo que esclaviza e incluso oprime a los hijos de Dios. Sin embargo, el profeta escribe lo siguiente. Se postró Bel, se abatió Nebo. Sus imágenes fueron puestas sobre bestias, sobre animales de carga. Esas cosas que vosotros solíais llevar son alzadas cual carga sobre las bestias cansadas. Qué tremendo pensar que los seres humanos ponen su confianza en imágenes talladas que tienen que ser trasladadas. Uno ve los costaleros que salen por Sevilla y muchas ciudades de España en Semana Santa llevando aquellas imágenes que no tienen poder por sí mismo. Y hay personas que desarrollan incluso protuberancias aquí en los hombros de haber pasado la vida cargando con pesos verdaderamente extraordinarios donde tienen que haber personas que han practicado a lo largo del año y que hacen ejercicios físicos y que deben hacer ensayos para poder trasladar aquellos pesos tremendos de esas imágenes con tablones y vigas de muchísimo peso. Ya el profeta en la palabra de Dios lo dice claramente. Debieron ser puestas sobre bestias, sobre animales de carga, sobre animales cansados. Esos dioses, dice, fueron humillados, fueron abatidos juntamente, no pudieron escaparse de la carga, sino que tuvieron ellos mismos que ir en cautiverio. Oídme, o casa de Jacob, y todo el resto de la casa de Israel. Y Dios les dice, los que sois traídos por mí desde el vientre, los que sois llevados desde la matriz. ¿Qué diferente es este Dios? Un Dios que no necesita ser cargado, un Dios que no necesita ser trasladado, un Dios que no necesita ser puesto sobre bestias cargadas. Ese es el Dios en el que nosotros creemos, un Dios que nos carga a nosotros. Como dice esa antigua canción tan bonita, si él llevó las cargas del mundo, tus cargas también, mi hermano, él las llevará. Así que en este capítulo encontramos entonces a los ídolos, que cuando una pesa, muy pesada, es colocada sobre una bestia cansada. Pero por otro lado encontramos a Dios, el eterno Dios de Israel, que a diferencia de esos ídolos que necesita ser cargados, él mismo lleva y sostiene a su amado pueblo, a pesar de su infidelidad y de su incredulidad. ¿Cuántas veces somos infieles? ¿Cuántas veces incrédulos incluso ante las situaciones que nos agobian en la vida? Pero Dios quiere hacerles ver esta diferencia. ¿Y cómo lo hace? Pues en primer lugar revelándoles su persona. Dice en el versículo 9, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí. Dios les está recordando su persona. Él es el único Dios soberano quien no puede ser comparado con nadie absolutamente. Esto nos habla de la soberanía de Dios, de un Dios que dice yo hago, yo determino, yo establezco y yo cumplo. Ese es el Dios que envía al profeta y le anuncia el evento y lo cumple y no hay variación. La historia, nos dice un amado hermano cada vez que habla de profecía, dice es solamente profecía cumplida y la profecía es historia por cumplir. Dios tiene un proyecto, Dios tiene un plan. Él quiere colocar su rey sobre el universo para que reine sobre todo y los reinos de la tierra se levantan contra esta determinación divina. Pretenden luchar contra Dios, pero todo esto nos da evidencia de que aquí en el mundo momentáneamente gobierna Satanás, aquel a quien nuestros padres le cedieron la autoridad al rebelarse contra Dios en el huerto del Edén. Pero Dios tiene el proyecto paralelo de levantar su propio reino y su propio gobierno sobre el mundo. Así que él es el único Dios soberano, dice el versículo 9. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, mirar hacia atrás y no sólo a los tiempos antiguos, a las cosas pasadas en el registro de la Biblia que nos alimenta la fe y nos da lecciones maravillosas, como dice Pablo, las cosas que sucedieron antes se escribieron para nuestra enseñanza, para que no cometamos los mismos errores, pero también las cosas pasadas en nuestra vida. ¿Cuántas veces hemos visto al Señor guardarnos, sostenernos, proveer, sanar, bendecir, abrir puertas, frenar al enemigo, libertarnos de situaciones de situaciones de opresión? El recuerdo de las cosas y las experiencias de vida cristiana pasadas deben alimentar nuestra fe, ser parte de nuestro testimonio que comunicamos a nuestros hijos y a nuestros nietos contándoles que el Señor ha sido fiel y bueno con nosotros y nos ha amado y nos ha guardado y nos ha acompañado y ha estado presente cada día de nuestras vidas. Así que Dios revela su persona, pero también Dios revela sus propósitos y el versículo 10 y 11 dice que anuncio lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero, que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo, yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. Este es el Dios que es el único que tiene el conocimiento y el control del futuro. Él es único en su sabiduría, dice el Señor, mi consejo permanecerá, pero también es el único en su poder de decisión, haré todo lo que quiero. Dios es soberano, tiene autoridad final, su palabra no puede ser quebrantada, él tiene propósitos y los cumple más allá de ti o de mí, de tu fracaso, del mío, de nuestros pecados, de nuestra incredulidad. Dios va adelante con su plan, con su proyecto, en él confiamos y en él podemos descansar. Y finalmente, no sólo les ha revelado su persona, les ha revelado su propósito, sino que también revela sus promesas. El versículo 4 es una promesa maravillosa y hasta la vejez yo mismo. Y hasta las canas. O soportaré, yo hice, yo llevaré, yo soportaré y yo guardaré. La nueva traducción viviente dice en este versículo, yo seré su Dios durante toda su vida hasta que tengan canas por la edad. Yo los hice y cuidaré de ustedes, yo los sostendré y los salvaré. ¿Tienes alguna duda? ¿Tienes algún temor? Dice la nueva la nueva versión internacional, cuando ya peinen canas, yo seré el mismo, yo los sostendré, yo los hice y cuidaré de ustedes, yo los sostendré y los libraré. Qué promesa más maravillosa. Él es nuestro creador. Él es no sólo aquel que nos ha creado, es nuestro guiador. Dice que cuidará de nosotros, nos sostendrá, nos librará. Esto se habla de que es también quien nos sustenta, nuestro sustentador, pero también es nuestro protector. A mí me encanta pensar en un Dios que está por arriba de mí, porque sus pensamientos son más altos que mis pensamientos. Un Dios que está por debajo de mí, porque dice la Biblia que él nos sostiene con sus alas poderosas. Él es un Dios que va delante de mí. Protegiéndome, abriendo el camino. Y es un Dios que va por detrás de mí. Como le dijo a Abraham, camina delante de mí y sé perfecto. Eso significa que Dios va por detrás. Es un Dios que envía a su ángel, el cual está alrededor de los que le temen y los defiende. Este es mi Dios. Es un Dios que está adentro de mí, porque me ha dado su santo espíritu y habita y mora en mi corazón. ¿Cómo no vamos a echar nuestras cargas sobre él si él ha prometido cargar no sólo con tus problemas, no sólo con los míos, sino también sostenernos, cargarnos a nosotros mismos hasta el día de la eternidad? Amado Padre, gracias te damos esta mañana por tu fidelidad, por darte a conocer como un Dios tan bueno y fiel. A pesar de que fracasamos, de que fallamos, de que somos incrédulos, como lo fue tu pueblo Israel, tú nunca nos has de abandonar. Tu palabra dice que nos conoces y nos cargas desde el vientre. Nos has llevado desde la cuna y nos vas a llevar hasta el mismo final de nuestras vidas y por toda la eternidad. Te amamos, te bendecimos, confiamos y descansamos en ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy buenos días. Que el Señor os bendiga.